Que la isla artificial como un avión despegue Ahora pregonan que vive el merengue Pero el festival del año lo cerró un cantante reggae Tom, ni su aún que murió con Pai Segundo Y los partidos como siempre convención de vagabundos Formaré un NG entre nosotros seis Bajaga, secretario, vocal, Newton, Beltré El nómico en tesoro y Manolo en recaudación Para ver si a Rey David le compran un musicón Si no funciona formaré mi partidito Porque al millón de la junta le sacamos algo todito No te sorprendas si hoy ando en bicicleta Porque el año que viene ya tengo par de jibetas De esa forma el micrófono yo violo Si entendí que un disco no lo hago pa' mí solo Si hay muchachos que vienen y lo intentan ¿Y en su track qué me dicen? Quizá están hablando en lengua Soy amigo mío, le diré la verdad Un diccionario en cada rima no le da calidad Es la forma más fácil de poderse suicidar Y es que riman con palabras que ni saben pronunciar ¡Gracias! ¡Gracias!